Los cierres son de las carreras de profesorado de expresión corporal y tecnicatura superior en dibujo artístico. La propuesta de la directora de superior es cerrar para hacer una transformación curricular de las carreras y en el año siguiente o en el cuatrimestre siguiente no terminamos de entender muy bien los docentes cómo se va a implementar esto, abrir nuevas carreras más adecuadas a los requerimientos nacionales. En realidad nosotros tenemos una transformación de carreras que se realizó en 2012. Las carreras por supuesto necesitan cada cuatro años una revisión curricular. Lo que estamos pidiendo los docentes, todos los docentes en asamblea permanente es que las carreras no se cierren sino que se transformen como lo hemos hecho siempre al interior del ISAC, se transformen y se abran las nuevas propuestas sin cerrar. Eso es lo que piden los docentes. No es así la posición de la dirección de educación superior que sí o sí propone el cierre y a partir de eso la reformulación. Acá tenemos un problema porque es si se cierran los docentes que hay un porcentaje de titulares y un porcentaje alto de interinos y suplentes que han ganado sus cargos por concursos y que están al frente de las aulas, ¿qué va a pasar con esos docentes? Porque el estatuto del docente prevé para los titulares la reubicación pero no para los interinos y suplentes. Entonces el cuerpo docente está muy preocupado, fue una medida que se tomó apresuradamente después del 25 de diciembre y adecuarse a todo esto y el impacto negativo que nos genera el cierre de las carreras por supuesto desde la dirección de superior para después volver a abrir una nueva propuesta pero es un impacto negativo muy grande y estamos tratando de ver cómo poder seguir con esta propuesta que si bien nos queda clara, por otro lado desde el punto de vista legal es difícil de sostener. ¿Está en riesgo en este caso la fuente laboral de varios docentes? Sí, por supuesto, está en riesgo la fuente laboral de los docentes de expresión corporal este año se cierra primer año pero es un efecto progresivo, el año que viene se cierra segundo y el otro se cierra tercero y el otro se cierra cuarto, o sea que la fuente laboral de todos los docentes de expresión corporal, de todos los docentes de la tecnicatura superior si bien desde dirección de superior sí nos aseguran que no va a ser así, nosotros necesitamos que sea una resolución escrita, que tengamos un respaldo desde los papeles porque tenemos como mucha experiencia en el cambio de gestión y entonces no sabemos si esto se va a poder sostener en todos los años que implica el cierre de los años sucesivos. ¿Cuál es el fundamento en sí del cierre de la carrera? Sobre todo esta cuestión de transformar y adecuar los diseños de la carrera de danza y expresión corporal, no solamente la carrera de expresión corporal sufre el cierre, pero la carrera de danza se transformaría en un profesorado de danza con orientación en expresión corporal, con orientación en danza folclórica y con orientación en tango, esa es la propuesta de que nosotros como docentes del área danza sabemos que está muy bien que sea así, estamos de acuerdo que sea así, pero no estamos de acuerdo en que se cierre para reformular porque genera un impacto negativo enorme en la fuente laboral y también en el contexto social porque la gente empieza a pensar, se cerró, está en riesgo, danza está en riesgo, ¿qué pasa con todo eso? Es muy grave para nosotros lo que la sociedad puede entender de este cierre. Entonces estamos en asamblea permanente los docentes y los estudiantes del ISAC viendo y procesando estas disposiciones de la Dirección Superior de Educación.